Es un buen funcionamiento, no tengo Ricardo, pero tampoco va a ser magia dentro de uno o dos entrenamientos. Creo que es muy prematuro para decir que así va a ver la mano del club en ese partido. Creo que es más allá del cargo de que va a ser Ricardo, está en la gente que esté dentro de la casa, que pueda estar tranquilo, que pueda desarrollar un mejor fútbol. ¿Cree que esos dos partidos ayuden para el partido decisivo de Estados Unidos por el pase a la Copa Confederaciones? Estoy seguro que esa es la idea de todos, tratar de encontrar el once ideal para ese partido, que es tan importante para la región mexicana y para todo el país. Ojalá y ellos tengan la inteligencia necesaria para encontrar ese buen funcionamiento.